Prepara las disculpas públicas No voy a preparar ninguna disculpa pública A ver, dale Segunda parte de animes que deberían de no existir Dejate un like, ¿vale? 10.000 likes ¿Qué anime no debería existir? Ninguno, porque todos tenemos derechos ¿Chato, ustedes creen que si Gibel es asesinado ¿Respetarán más a los creadores de contenido de anime? Pregunta seria Para que esta sección continúe en el canal Y recuerda que la primera parte la subimos la semana pasada Ve a verla Y aquí tienes la segunda parte Tenemos un sorteo activo en el canal ¿Cómo puedes participar en el sorteo? Pues muy sencillo, sigue los pasos del tweet de la descripción El primer paso es seguirme en mi canal de Twitch Waitotaku El segundo paso es seguirme en Twitter Arroba Waitotaku y arroba Norma Comics El tercer y último paso es dejar un like y un retweet al tweet Y también un like al video ¿Pero qué sorteas? Yo quiero saber qué sorteas Hace como que le diga el chat Chicos, sorteo Hoy hay sorteo Hoy hay sorteo Solo mil bits para participar Solo mil bits para participar Hay sorteo Y después les digo, se sorteó un abrazo Ya que estás, deja un like al video Ya que estás, deja un like al video El sorteo es de todo esto que ves en pantalla Es decir, 200 euros en premios Ya los doné, participo Una locura Y finalizará el 2 de abril Link para participar en la descripción Mejor no me des nada, por favor Mejor no participo Mejor me ahorro el participar Mejor me ahorro ¿Sabes qué? Guárdalo Guárdalo para otro momento Tal vez en otro momento participe ¿Se puede participar? Por cierto, tendremos en cuenta A las personas que sean más activas En mi canal de Twitch Para dar el premio Anime que debería de desaparecer Que no quiere Doraemon Venga, ¿por qué? El único que me gusta básicamente es Doraemon Las personas que más odio son Suneo y Gigante Por poco le tengo que dar Las escrituras de la casa Para unas figuras amarillentas Claro Es como que muy Family Friend Y con Novita un capítulo Si te gusta Doraemon Vas a eliminar su anime para siempre O sea, te estás cargando al gato Te estás cargando al gato ¿No te gustan los gatos? ¿No te gustan los gatos? No Joder, como te vea el Rubius Tenía dos en casa ¿Tienes dos gatos? Sí ¿Y no te gustan? Mis gatos sí, pero ese no Ah, vale, los tuyos sí Peluchito ¿Te imaginaba en su casa esquivando? En plan, quita, qué asco, coño Es gordo y me quitas pati Encima gordofobo Venga Venga, Boku no pico, sinceramente O sea, no lo veo Estoy totalmente en desacuerdo ¿Sabes por qué? Porque es para gente intelectual Y tú no lo eres Hay que sentir Boku no pico Básicamente, un niño Que parece una niña Que no sé cuántos años tendrá Que venga un tío de 30 años Yo qué sé cuántos años tendrá Porque no sé cuántos años Y la verdad es ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Para el amor no hay edad Entiendo que quieras que desaparezca ¿Te apoyo? No es que yo quiera que desaparezca Es que yo quiera desaparecer, básicamente Debe de desaparecer Tú no te meterías con ese señor en el coche Mierda, mano Comerte un helado en conjunto Tengo trauma con los helados ya No quiero helados Kinectu no ya iba Venga, hasta luego Bueno, me desintegro ¿Por qué Kinectu? Porque todo el mundo sabe Si la temporada 2 Más en concreto El episodio 7 Podría haber vivido Todo el mundo lo sabe Podría haber vivido Sí Yo no entiendo esta gente Esta gente Porque lo que veo Esto es como un local Esta gente va de cosplay al local O sea Se levanta y dice Hoy me clavo un cosplay Para ir a comprar un manga Voy a ir a comprar un manga Me clavo el cosplay ¿Quién? Yo ¿Cómo? No entiendo esto ¿A qué te refieres? Rengoku La pérdida de Rengoku Para ti ha arruinado Kinectu no ya iba No Más en concreto La temporada 2 Todo el mundo Podría haber vivido sin ella Te sobraba la temporada 2 Exacto Un mai, de verdad Un mai Un mai Un mai Sin ninguna duda Nanatsu no Taizai Perfecto Empieza muy bien Empieza muy fuerte Pero luego Va en decadencia El desarrollo de personajes Es para mi gusto Pésimo Y luego meten mucha censura La sangre Ahora es basado Hoxie Blanca Sí Y el bómito igual También todo blanco Pero a mí me da que pensar peor Blanco ¿Cómo que blanco? ¿Qué estamos viendo? Boku 1 pico ¿Qué ha pasado antes de pelear? Claro De repente El calor lleno de leche Oh Ya no se sabe No se sabe Ahora entiendo lo de los pecados Claro Están haciendo cosas ilegales Jesús Cristo Imagínate lo que le hubiera pasado La lujuria La lujuria ya a tope Te diría Fire Force Pero sería muy movido por el odio Y te voy a decir uno Que tiene mucho sentido Fire Force El hate que le está cayendo A Fire Force Proveniente de Dark Cry Metí en los huevos llenos Metí en los huevos llenos Y es Berserk del 2016 ¿Por qué? Porque si lo eliminamos Quizá consiga una adaptación Que merezca la pena realmente Un español basado Un español que Sabe pensar Joder tío Muy bien joder Necesitamos una buena adaptación De Berserk actual Hay que eliminarla actual Que es una mierda Que en Targo Migura tío Necesitan una buena adaptación En honor a lo que ha hecho Es que es una puta obra de arte Coño Sabemos que es difícil Pero por favor Witte Studio Mapa Berserk al Gunde Tiene que tener un anime Como se lo mereces Exactamente Viva el Betis La tercera temporada De Sakura Cardcaptor Perfecto ¿Qué? Justo cuando crees Y Cuando se pone madurita No me la puedes eliminar ¿Por qué? Cambia muchísimo la animación Y el final Llega a un punto En el que Vuelven al pasado Todo rebobina Y está fatal hecho Como los serranos De repente Se despierta Sakura Que sería Antonio Resines Este señor de aquí Tan atractivo Que estás viendo Y es todo un sueño O sea Llegaría al mismo punto Del final de la segunda temporada Para hacer una temporada Que no tenga nada que ver Que no te aporta nada Sí ¿Han visto que las mujeres Normalmente no les saben? ¿Por qué las mujeres No les saben? ¿Algún día Les sabrán las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendremos que verlo ¿Por borrarla? Sí No quiero que me funen Yo eliminaría Haikyuu Porque me parece Un poco repetitivo La historia no tiene Mucho trasfondo Pero los capítulos Son todos iguales Es entrenamientos Partidos Claro Claro Es una serie De voleibol Y no me gusta Porque entrenan Y juegan Claro Claro Sabés que a mí No me gusta La Premier League ¿Por qué? Y porque Y entrenan Entre semanas Juegan el fin De la verdad Es muy raro ¿Entendés? No me Es muy raro O sea Entrenan y juegan Es como No me convence No me convence Eso Entrenar y jugar Boludo Y en los intervalos De los entrenamientos Son ocho capítulos Y luego los partidos Media hora saltando En el aire Media hora y nada Un poco complejo De Oliver y Benji ¿No? Un poquito Y que es cierto Que Haikyuu es muy querido Ahora mismo Te están funando Yo creo que me funen A mí me la recomendaron Unos amigos Y me dormí Me dormí Si te digo la verdad Me dormí Mejor para dormir Que no que te diesen Ganas de cagar Mejor Mi rival más deseado Tú lo ves Y es ¿Pero por qué vienen Estos animes de mierda? Es como Yo te digo ¿Cuál es tú El anime que borrarías? Shinsuwa Shinsungin ¿Y para qué viste Shinsuwa Shinsungin? Como Es un ya hoy Actual Pero parece que está hecho En los 90 Lo mal que está hecho Solo se salva la película Porque es en España Solo se salva la película Porque es en España Todavía no ha salido Pero va a salir paellas Van a salir paellas Se rebozan con el arroz Teniendo en cuenta La temática Se han rebozado con miel Me imagino que se rebozan Con una sangría Se te mata Se juntan miel en el cuerpo Sí Se juntan miel Porque en una tortilla de patatas Un huevo ahí Bien batidito Qué rico ponerle Dulce de leche En las tetas Una mina Últimamente Era tremendo ¿Por qué no pueden andar ahí? Porque son putos Mamma mía ¿Por qué? Para ver a gente Con skates pegándose Para eso veo a los Shinsuwa Y veo a Barrio Joder Qué basado Qué basado Este niño Tampoco eso ¿No? O sea Creo que es Como si dices ¿Para qué voy a ver Piratas del Caribe Si tengo One Piece? También También No coño Hay que ver Tienes que darle oportunidad A las obras No ¿Para qué ver One Piece Si puedo ver Piratas del Caribe Y en tres películas? Joder Claro La gente me dice No pero es que tu manga Va de De vampiros Crepúsculo Tu madre es una cerda No wey De eso no pasó Este es el verdadero meme de Eso no pasó Es como cuando yo les digo La otra vez vi al Eso no pasó Given Suscribite Mirdim Porque no estás suscrito Eso no pasó Given No tiene nada que ver Manga es un buen libro De literatura universal Sinceramente Pokémon Pokémon No puedo cogerlo De pequeña Me la intenté Muchas veces Y sé que A mucha gente le gusta Pero Mira ponte esto Un momento Póntelo Te has cagado en Pokémon Quiero que te lo pongas A ver qué sientes Ya está No te sientes bien Además te queda bien Gracias Te sigue sin gustar Pokémon Tú ves a Pikachu Y no empatizas con él A ver Sinceramente no No te caes bien a Sketchum No No te gusta Bulbasur tampoco No hay forma de convencerte No Ninguna forma Nunca me ha Bulbasur ¿Por qué se ríes como Te gusta Pikachu ¿No? ¿Te gusta el sombre? ¿No? ¿Pero te gusta Rayquaza? No Gracias por sus Gracias a Mirdim Por los 20 meses Mirdim Just resuved Por 20 months Es que no lo entiendo Le preguntaba Por cualquier Pokémon Era Y por usted No Fue a la esquizofrenia Pegó fuertísimo Locura O sea O sea Decir que Me la intentaba ver muchas veces De pequeño y no Es de Digimon One Piece One Piece Hostia chaval ¿Te lo imaginas? No mentira Ah cabrón Citrus Recomendó unos amigos Yo pensaba que era de pelea Pero bueno Tú querías ver putazos Y no viste putazos Un choque de tijera Joder tío Me lo vi hace tiempo No me acuerdo mucho Pero era de una chica Que tenía una hermanastra Y pues le gusta su hermanastra Es como lío entre lío Y después al final No Sí, no, sí, no ¡Aclárate coño! Claro Es que al final No me enteré mucho No sé si acabaron juntos o no Juntos no Juntas Respetemos el género A ver si se vieron al final putazos No me enteré de nada Hoy va Pokémon coño Eso sí Banana Fizz ¡Anda la mierda! El único anime de gay respetable Y no le gusta Yo no estoy diciendo que sea malo Ponte en el rincón de pensar De cara a la pared de inmediato, ¿eh? ¿Cómo que van a la fiesta? Yo es que no digo que sea malo Pero mira, te explico La mayoría de los otakus Tiene depresión Al final de este anime Voy a decir algo Es muy peruano Usar las caravanas de Tanjiro Demasiado peruano Es literalmente Nacer en La Paz, Bolivia Lo siento Es demasiado Pero Genios Yo sé que vos le das Porque vos le das A todo lo que se mueva Literalmente Debes estar viendo El stream con la pija En la mano O sea, no me sorprende De usted No me sorprende nada Nada Entonces Lo que conseguimos retirándolo Es Para las futuras generaciones De otakus Evitar este sufrimiento Usa Azula No, no tengo No tengo perforadas las orejas Y nunca me lo haría Yo lo digo en serio Para mí es de puto Que un hombre Se perfore las orejas Las caravanas Son de mujeres Yo no tengo piercing Nada Y si un día Me hago un tatuaje Me hago el tatuaje Más macho Que pueda existir Y de africano También Joder Eri Es más racista Que nadie Eri Te perforaste las orejas No Eso es de africano Te perforaste las orejas No Te pensaste que soy africano No mueres de presión Devuélveme la silla En mi opinión Doraemon No No Porque hay opiniones Y esto no es una opinión Esto es una mierda Novita en qué evoluciona En sacar cada vez más ceros Eso no todo el mundo lo consigue No hay nadie tan cazurro El nieto de Novita Viene al presente A decirle Oye no te cases Con la hermana de Gigante Y de repente le da el gato ¿Pero quién coño Va a querer casarse con esa? Porque es un arruinado de la vida El Novita Y se queda con ella Y al final el otro Que ya ni me acuerdo del nombre Se queda con la Shisoo El de Kisugi El listo Sí Entonces qué pasa De repente le da el gato ese Que tiene todos los inventos Del futuro De la nada Doraemon realmente Incita a los niños A Oye no pasa nada Suspendamos Qué maldad Claro Si luego viene un gato Y te lo arregla la vida Y Suneo es igual O sea Suneo Tiene a Doraemon Pero es el dinero Entonces qué pasa Como Suneo tiene dinero Eso es otro ejemplo Suneo es rico Todo el mundo le quiere Moraleja El dinero es lo más importante En el mundo Suneo mueve el mundo Si alguien me regala 500 euros De chill ¿no? Claro porque el dinero lo mueve Suneo es un visionario Ay que te echa de menos Esto Ella y yo Ay la mentira Estigada por Dios Toda una belleza Toda una belleza Y es mi inspiración So feliz Ella y yo Ella y yo Amigo Ella y yo Don Omar Don Omar Bonite Estúpido Te echa de menos I love you so much I don't No me gusta La gente me pregunta por ti En Twitch Están en la descripción Estoy en directo ahora mismo Seguramente La cosa es que me preguntan por ti Dicen ¿Dónde está la ley tío? Y es curioso Que te quieran tanto con esa cara Me fui a por leche ¿sabes? Entonces mira He encontrado pero Ahora es holandés Dime algo holandés ¿Qué has aprendido? Tu madre La tuya por si acaso ¿Me deja presentarme o no? ¿Qué anime debería desaparecer? Habla mucho serio ¡Ay! ¡Miro pasado! Que mantiene a su familia Abuelo ¿Ya reaccionaste al T.O.P. 99 de Narugot? No eso lo podemos hacer mañana Que mañana recuerden Que hago stream más temprano Siete de la tarde Oro Uruguaya mañana Joder Que basado Que viniste Don Omar Te extrañaba Mañana veo el T.O.P. S. 99 De Naruto Joder Hostia venga Escúchame Niños que no aprueban matemáticas Me vienen un par de canis ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué 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 te caes la boca? ¿Qué me dejas explicar? Por favor Perdón Son malditos canis Que no aprueban matemáticas Que tienen que irse a las recuperaciones De junio Pero eh, eh, eh Entre examen y examen Vamos a rularnos ahí las navajas Vamos a acuchillarnos ¿Qué es esto? Un niño rubio ahí Pequeñito Pero que te hace capoeira Te hace todo jiu-jitsu ¿Qué es esto, tío? Capoeira ¿Cómo lo has dicho? Oh, caray Está haciendo capoeira Todos días Oh, vale Fala portugués Filho da puta Vos hay que hablar portugués Filho da puta, caralho Caralho, brasileño Filho da puta Que, 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 que Ronaldo Nazario Divel, algún día Deberías hacer la dinámica Del video en un directo Con la gente de Discord Y ver quién tiene La peor opinión posible Oh, está buena esa Está buena esa Podemos hacerla el sábado Me gusta Al fin un, al fin Un espectador Que tiene, que tiene cabeza ¿Vieron? El resto de ustedes Son todos mongólicos Vos, que increíble Porra No comprendo Juro, mano No comprendo Y recuerda que en la descripción Hay un sorteo activo Sígueme en Twitter